Es un gusto para mí enorme poder entablar este puente de comunicación con todos y cada uno de ustedes. Mi primera coincidencia con el producto, con Tabalash, fue hace algunos años, hace bastantes años ya, en los cocteles de la moda de mi amigo Pedro Montiel y desde ese entonces no he dejado de usar este producto porque creo, sinceramente creo que es un producto bastante bueno para todo lo que es crecimiento de la ceja, de la pestaña, que además está en continua caída diario, perdemos pestañas y perdemos cejas. Yo creo que es un programa de mantenimiento maravilloso, mi hija lo usa, tiene Sofiti de 15 años y le encanta, cuando supo que venía aquí, me dijo, mamá, me traes uno, ¿eh? ¿Ok? Y bueno, para mí es un gusto, un gusto enorme porque creo en el producto, creo en Tabalash, a mí me ha surtido, bueno, me ha dado un efecto maravilloso en la mirada, en el espesor de la ceja, el crecimiento de la pestaña se oscurece un poquito más y ¿qué te puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Que es un muy, muy buen producto.